Música Estoy orgullosa de que hagáis este viaje Lo vais a pasar muy bien Y recordad, si algo os persigue, ¡corred! Música Hemos aprendido más de la genética en los últimos diez años Que en un siglo entero desenterrando huesos Se nos ha abierto un mundo nuevo El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea El muro tiene doce metros de altura ¿De verdad cree que lo escaló? Depende ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar Hay que evacuar la isla Es un animal muy inteligente Matará A todo lo que se mueva Oh, Dios ¡Corre! 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 ¡Corre!